Gracias. Esta es la feméride de un 19 de mayo. En 1981 nace Luciano Figueroa. Es un ex-poblista argentino. Comenzó su carrera profesional en Rosario Central. Luego, Birmingham de Inglaterra, Cruz Azul de México, Villarreal de España, River Plate de Argentina, Genoa de Italia, Boca Juniors, Rosario Central, Emelec de Ecuador, Panathinaikos de Grecia, Yohor de Malasia, donde ganó seis títulos del 2014 al 2018. Con el equipo azul y oro ganó el torneo de apertura de AFA 2008. Con la selección argentina, un preolímpico sudamericano 2004. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Subcampeón Copa FIFA Confederaciones 2005. Distinción, goleador del torneo de clasura de AFA 2003. En 1979 nace Diego Forlán. Es un ex-poblista y entrenador uruguayo. Se desempeñaba como delantero o media punta. Trayectoria independiente de Argentina, Manchester United de Inglaterra. En España, Villarreal y Atlético de Madrid. Inter de Italia. Internacional de Porto Alegre Brasil. Cerezo Osaka de Japón. Peñarol. Kitsche Sport Club de Hong Kong, donde ganó tres títulos. Con Peñarol, dos. 2015-2016. Con Manchester, dos. 2003-2004. Con Internacional de Brasil, uno. Con Villarreal, una UEFA Intertoto año 2004. Con Atlético de Madrid, dos ligas Europa de la UEFA y Supercopa de Europa. Con su selección, una Copa América jugado en Argentina, 2011. Y fue protagonista con Uruguay, los Mundiales 2002-2010 y 2014. Distinción. Dos botas de oro, 2005-2009. Balón de oro de la Copa Mundial de la FIFA, 2010. Y mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA, 2010. En 1948 nace Rodolfo Vilanova. Fue un futbolista argentino. Jugaba de volante central. Debutó en Racing Club. Luego Huracán, Perro Carril Oeste, Deportivo Español y Málaga de España. Donde transcurrió la mayor parte de su trayectoria. Y ha sido el jugador extranjero que más partidos ha jugado en el club. 227. Con Racing Club logró el Campeonato de AFA en 1966. Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1967. En 1963 hace su debut en Boca Juniors. Ángel Clemente Rojas, conocido como Rojitas. Es un ex futbolista argentino. Se desempeñaba en la posición de delantero. Es considerado una gloria del club atlético Boca Juniors de la década de 60. Y uno de los mejores en toda la historia del fútbol argentino. También se expuso la casaca de Deportivo Municipal de Perú. Racing Club. Nueva Chicago, Lanús. Y Argentino de Quilmes. Con el equipo azul y oro. Logró dos campeonatos de primera división de AFA. 64-65. Dos torneos nacionales, 69-70. Y una Copa Argentina, 1969. Distinción, personalidad destacada del deporte por la Ciudad de Buenos Aires, 2015. Y por último, en 1996 nace Sebastián Villa. Es un futbolista colombiano que juega como delantero. Y su equipo actual es el club atlético Boca Juniors. Debutó en Deportes Tolima de Colombia. Luego se puso la camiseta de Boca Juniors. Donde ganó una Supercopa Argentina. Una Superliga Argentina. Y una Copa de la Liga Profesional. Año 2020. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.